Hola chicos, ¿cómo están? En el día de hoy acá. En Chacalain, chicos, les traigo un mod nuevo, que es un mod de muchas espadas nuevas, muchas, 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 muy genial. Les voy a dejar el mod de este en la descripción del video para que lo vean. Entonces les voy a explicar lo básico. Lo básico de este mod es que tienen que crear primero este libro, que se llama Credit Books. Con este libro, bueno, les pido un libro, un lingote de hierro y un saco de tinta. Con este libro van a poder ver todos los crafteos sin necesidad de algún otro mod para ver los crafteos. De esas espadas, lo otro importante que tienen que hacer es, para crear esas espadas, necesitan tener el Hot Furniture, que es este, que les pide ladrillos de nether, les pide algunas obsidianas y un horno normal. Entonces, les va a dar ese, ¿no? Entonces, para mi parecer, estas son unas de las mejores espadas, o sea, fíjense los ataques y todo. No atacan tanto, 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 pero son, me parecen geniales. De hecho, acá tenemos más, miren esto, atacan 1600, esa es la mejor espada de todas. Y esto se podría unir con algunos otros mods que tengamos, o sea, así que no, como que monstruos y cosas por el estilo, para poder utilizarlas, obviamente, porque, claro, una espada que pegue 1600 es muchísimo. Yo voy a seguir trayendo mods, definitivamente, cada dos días, yo creo. Y eso, es que nosotros, se los voy a mostrar para que vean un poco esto. Entonces, crafting recipients, que son los recipientes que se pueden craftear. Entonces, les pide, por ejemplo, esta aura end y estos pedazos de espadas que los van a poder ir encontrando en el juego. Por ejemplo, esto lo hacen con estos lingotes y esto, y es lo que nos pide acá, fíjense. Y esto es con estos lingotes que también lo van a encontrar, pueden encontrar en el juego. Y son, bueno, millones de crafteos que pueden ver con el libro. Y, obviamente, con este furnish, pueden hacer los lingotes que les piden, ¿no? En este caso, por ejemplo, a ver, veamos, por ejemplo, este. Este de aquí, con Dash Matterment, con este tipo de lingote. Que, claro, tienen que encontrarlo, obviamente. Una vez teniendo ese lingote, van a poder hacer este tipo de lingote. Y con eso ya van a poder empezar a construir las espadas, definitivamente. Así que, nada, chicos, eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado, ya saben, estas espadas son increíbles, realmente. Una espada que pegue como esta, o sea, 1600 es demasiado, 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 demasiado. Así que se los aconsejo, si son amantes de las espadas, si son amantes de los mods diferentes y nuevos. Aquí se los dejo para que lo vean. Así que eso, chicos, cuídense. Un abrazo, ya saben, suscríbanse, déjenme un like, sus comenten bajo el video. Y los veo en un próximo video. Cuídense. Gracias.